Me parece súper organizado, es organizado, limpio, la gente muy amable, la distribución de los stand de comidas y la ubicación de las tarimas por el evento de cocina. Es muy cómodo, muy elegante, muy espacioso, el sitio muy limpio, muy ordenado. Incentiva la empresa local, incentiva que las personas vengan al estadio a otra actividad distinta al deporte. Se comparten familia, puede uno pasear con la familia, está muy bien organizadito. Si tú ves a tu alrededor, todos están en plan familiar, padres, hijos, disfrutando con la familia, es un buen espacio. Yo, la verdad, es la primera vez que veo en Bucaramanga este tipo de evento.